y el de paterna que cuesta 15 dólares esto es de naranjo de limón mandarina a 12 a 12 a 25 dólares y y esto como dentro de cuánto tiempo es de año y medio que tienen dos años tenemos el coco brasileño que es el enano que tenemos el brasileño y el tiempo que cosecha esto año y medio los cocos en año y medio tiene que cuidarlo también del abono y todo verdad este es el nípero miren a como me dijo el coco a 20 este es el nípero que está a 25 también miren pero están grandes miren nípero a 25 este es el mamón injertado que está a 20 miren este está chiquito también son injertados esta es la naranja que está a 20 toda naranja victoria y valencia y si uno quiere llevarse el más grande igual 20 20 ahí lo escogiste y tenemos también este es el anono este anono está a 15 todo este anono es injertado también es injertado es injertado aquí está el limón indio y el limón pérsico tiene el limón este es el pérsico ah ese está grandecito ya ya con limón y está el índio ya con limón también y está también el icaco que está a 12 y ese limón está a 20 pero ya está grande también el limón ya está bien grande y ahí está el coco también pero ese es indio anda parate ahí a la parte para que vean que grande está si si hasta allá llegan casi 2 metros más de 2 metros si más tiene y ese es el coco indio no ese es el coco caribeño está a 20 es muy de la altura pero es grande y pequeño también a los cuantos años echa ese? este a los 2 y medio a los 2 y medio pero ese está grande pero se aplica más el abono a los 2 años a los 2 años si ya está chula también ponete ahí al llevarle una cierta cantidad ustedes no hacen envío hasta donde es el? al espino mire ahí sería por el porcentaje de la gasolina que todo está claro si podríamos hacerle si pero por un porcentaje ajá porque aquí ellos traen bastante tenemos clientes del espino que yo mando a la planta y me pagan el viaje el viaje cuanto cobran por viaje? dependiendo de la zona que van ahí arcos ahí casi cerca de la propia playa pues ajá ahí serían los señores que le vinieron a nosotros a los trabajadores ay 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 ya entiendes y aquel mango de que? ese es mango de azucaromo el dulce panadez no hay? panadez y hay panadez y hay panadez y está grande y está grande también? el panadez está entre lejano y grande está aquel panadez y está al baile ah el que sale en las puntas allá y está este el panadeza como está? este está a 15 y aquel a 20 a 20 aquel grandote pero este está bonito también el panadez a los cuantos años ha hecho? el año y medio los dos año y medio los dos hay mamey también hay lichas ah tiene licha? hay aguacates cuál es el palito de licha? ese ese está grande ese tiene casi como 2 metros y medio tiene ese palo de mango panadez ahí ven ustedes los precios de cada palo este es de semilla de pan? si y ese que cuesta? a 5 a 5 dólares esos están hasta 10 ya están bonitos esos de licha? si ya están bonitos ah si a los cuantos tiempos echa este? este a los 2 años y medio 2 años y medio hay almendras ah el almendro que cuesta? hay de a 10 y hay de a 12 el de 12 es más grande? si es más grande ese es el de a 10 el aguacate? aquí está está este grande de a 20 a 20 y este pequeño de a 12 es el de a 12 nomás que está si el de aquí está aquí está un caimito no sé ah pues si están a 10 los caimitos a 10 los caimitos está grande mira es tan bonito este caimitos es a 10 dólares también si ese está bien grande ese es de marañón hay de marañón también verdad? el marañón hay de a 10 y de a 7 de a 10 y de a 7 pero siempre nano injertado y hay unos que pegan en la bola los marañón y ese es paterna hay paterna hay que le digo que está a 15 a 15 la paterna mira acá espérate y está grande ya está grande a 15 dólares está bien grande más de 2 metros de grande voy a tener un terreno que hay ahí jajaja hay más palos de mamey mamey mamey? y ese como lo tiene el mamey? 15 a 15 a 15 y esa es la palo de canela aaaah los marañón japonés hay palos de lanche pura canela hay marañón japonés marañón japonés hay palos de lanche palos de mamey palos de guanaba guanaba? y esa como lo tiene la de guanaba? esta es a 12 a 12 a 12 esto es paterna verdad? para está bien chiquito estamos ahora es aquello grandote y esto qué cuesta esto chiquitito 4 es el de mamey verdad este es mamey este es mamey y este es paterra y este está bien a 10 y a 12 el mango con el coco también pero ese es otro otro poco brasileño pero entre entre aquel y este cuál es mejor y aquel es poco amarillo ese está grande de verdad y ese amarillito como este hecho dice a los dos años a los tres y medio pero de haberlo sembrado desde que lo plantan cuando lo siembran cuando lo siembran y este es de mamón? este es de mamón? este es de mía que crece más ah es normal el injertado ese creo es de este es de limón y este como es el pérdico? este vale 40 ¡40! porque esto te acone más chiquito si halla tiene limones ah mira acá tiene el más chiquito tiene limones tiene el limón